Seguimos con otro tema en este 45 aniversario de Alberto Pedraza Y tenemos a continuación, damas y caballeros Este número que nos dice, ritmo de cumbia, ritmo de cumbia Corazón, 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 corazón enamorado Esta tarde, Alberto Pedraza Aquí en la arena Ciudad de México Corazón enamorado 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 Hay que poder en tu vida que te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Y tú eres para mí, eres mi esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Yo quiero tenerte corazón, quiero amasarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Yo quiero tenerte corazón, quiero amasarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Prega los tambores! ¡Prega los tambores! ¡Oye que sabores! ¡Oye que sabores! ¡Sí señor! ¡Prega los tambores! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Prega los tambores! ¡Prega los tambores! ¡Prega los tambores! ¡Eso! ¡Prega los tambores! Desde aquel momento finalmente te conocí Y mi corazón palpita solo para ti Y tú eres para mí, eres mi esperanza Por eso pienso, pienso, pienso solo en ti Quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Quiero tenerte corazón, quiero abrazarte corazón Quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón No quiero tenerte corazón, no quiero abrazarte corazón, quiero besarte corazón, quiero acariciarte corazón Es el broso fuerte que se escuche, damas y caballeros